La electropolución, el enemigo invisible de la cual no podemos escapar. La ciencia avanza y la tecnología también. Cuídese de la radiación que emite los aparatos electrodomésticos, Wi-Fi, laptops, celulares, microondas y las antenas 4G y 5G que reducen el sistema inmune y aumenta el estrés. Protéjase con la tarjeta de salud HealthCard Antirradiación. Absorbe y reduce la radiación electromagnética, disminuyendo el daño a nuestro cuerpo. Transforma la energía electromagnética en calor. Forme el escudo protector para toda su familia. Con las tarjetas de salud antirradiación. Consultas al celular con WhatsApp más 51 952 90 99 04. Tacna, Perú.